Durante la Feria del Libro de Londres, escritores mexicanos deleitaron con relatos y reflexiones a audiencias británicas en busca de nuevas propuestas literarias. México fue el país invitado de honor con un moderno pabellón en el que 30 editoriales promovieron atractivos libros para ser traducidos al inglés. La delegación de escritores estuvo conformada por Elena Poniatowska, Roger Bartra, Jorge Volpi, Enrique Krause, Carmen Boullosa, Mariana Luiselli y Lidia Cacho, entre otros. Los escritores Jorge Volpi y Martín Solares hablaron de las nuevas formas de contar historias, mientras que Elena Poniatowska y Carmen Boullosa se adentraron en la fascinación de los mexicanos por la muerte. Mariana Luiselli, autora de La historia de mis dientes, fue elegida la autora del Día del País Invitado. La escritora acaparó las cámaras al participar en una mesa redonda donde dos jóvenes aceptaron traducir en vivo un texto del español al inglés escrito por Luiselli. En el Centro de Traducción Literaria de la Feria del Libro, el periodista y escritor Juan Villoro expuso los desafíos de las traducciones. El programa cultural incluyó las reflexiones del sociólogo Roger Bartra y del historiador Enrique Krause sobre el pasado y presente de México y la problemática política y social. El seminario sobre Octavio Paz fue el telón de inicio de una semana llena de eventos culturales que cerró hoy en el recinto de la Feria del Libro. Sin embargo, el programa cultural se extiende más allá, con intercambios literarios en el marco del Año de México en el Reino Unido. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.